Hemos estado hablando de... Recesión Recesión es... un lugar en el espacio pero dentro de un sistema de referencias si no, no es una posición de manera de definirlo en el espacio un sistema de velocidad dice aquí velocidad, velocity de hecho si le marco aquí me manda al glosario y me dice velocidad la rapidez medida en una dirección particular o sea, me dice que es la rapidez pero con dirección lo habíamos hablado la vez pasada entonces nos estamos saltando el concepto de rapidez que es la rapidez que estará aquí definida estáis ah, no sé estoy buscando como rapidez wuuh speed no, no vea que es este speed speed aquí está a ver que la otra usa Rate at which something moves ¿Qué es rate? Frecuencia No Bueno Rato Al rato te digo No Yo lo he escuchado en algunas ocasiones traducido como rata No sabes que es una barbaridad, es una estupidez Rate es Taza Taza con S No con Z Taza con Z es Rate es taza O razón O proporción Proporción de qué La rapidez Es la proporción entre Y Y se mueve ¿Cómo sabemos que se mueve? Porque cambia su posición Delta X X Dentro de los sistemas de referencia Por ejemplo, lineal Sería Un valor X En un eje X En un sistema X En un sistema bidimensional tendría que ser X y Y Entonces tendría que poner En un punto En un punto La posición estaría en un punto En un espacio bidimensional En un punto X Y Y la rapidez podría estar Si el movimiento es en un plano Entre dimensiones Podría estar No en función de Delta X Sino de Delta X y Delta Y Pero es la proporción De la que se mueve Y se cambia su posición En función del cambio del tiempo Bien Aquí vamos Vimos que encontramos una pequeña diferencia No sé si sea No sé si lo podemos interpretar como un error Del autor del libro Puede suceder A veces nos equivocamos Cuando interpretamos conceptos Yo he encontrado En diversos libros de ciencia Errores conceptuales Libros de ciencia universitaria Libros de ciencia editados por universidades Libros de ciencia usados en clases universitarias En diversos lugares Más allá de México Puede suceder Igual yo puedo estar equivocado ¿Cómo sabemos Quien no está equivocado? Hay que hacer el experimento Hay que verificar los resultados A través de la experimentación A través de repetir La actividad O el experimento Que nos defina Que nos dé la evidencia De la afirmación correcta Objetos en movimiento Ahí está Velocidad La velocidad Es igual A la rapidez Con dirección La magnitud De esta Esta es una proporción Es una razón It's a rate Rate Es una proporción O una razón También dijimos Es una tasa ¿Tasa de qué? Tasa de cambio De posición En función del tiempo ¿Viste? Eso sería la rapidez La velocidad La velocidad De edad El cambio de posición En función del tiempo Señalando la dirección Todo eso suena así Como a discurso Como a Créanme No me lo crean Veamos si es cierto Veamos si es cierto Para eso voy a cambiar De libro Me voy a ir A un libro No de física Sino un libro De cálculo ¿Ustedes ya llevaron cálculo? ¿No? ¿Están llevando? ¿Cálculo o precálculo? Cálculo Cálculo Eso es bueno Porque De hecho En algunos cursos De física Es lo que se hace Cuando se quiere Entender Estudiar esto Y dicen que entender ¿No? Se revisa el concepto En función De las Del análisis Diferencial De las derivadas De ¿Qué son estos? Son razones Son proporciones En este caso Vamos a ver Este pequeño ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Velocidad y aceleración? ¿Cómo? Velocidad y aceleración Velocidad Rapidez Rapidez La palabra Esta significa Rapidez 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 Y aceleración La rapidez Es el cambio Imposición En el tiempo La aceleración Ya hemos dicho ¿No? A lo mejor Ya se los dijeron Pero No, se lo crean Hay que verificar Vamos a ver ¿Qué dice aquí? En este tutorial At a pretty uniform Uniform speed So its speed Isn't changing Too much As it travels Down the track Bien Lo que nos está mostrando Lo que nos está mostrando es un sistema de referencias Un sistema cartesiano En el que están relacionando estas dos cantidades Es la posición Y el cambio El cambio El auto estaba acabado No, estaba acabado Y el tiempo En las Ordenadas Las abscisas Y aquí se me pone X de T Pues tengo En las X Un sistema cartesiano tradicional Un sistema cartesiano tradicional En las orquillas tenemos A la X Y en las orquillas A la Y Esas son las variables De un sistema De cualquiera Lo que nos está diciendo Es que el valor de Y Depende de X Y Es una función De X ¿Bien? Puede tener ¿Cuál es la más dibujada en el mundo? ¿Bien? ¿Cuál es Esa función? Ya se la han dicho mil veces Es una función ¿La línea? Es una función ¿Cuál es la función? Es la forma Alfanumérica De una función ¿Y es igual a X? ¿Más uno? No ¿Y es igual a X? Tal vez No está Para que cinco grados Entonces Y no es exactamente No Más uno No La forma general La forma general es Más Aquí valdría cero Que es esta constante Bueno Es la constante Es un número Que es Nos dice que es La ordenada El valor de las ordenadas En el origen Y la inclinación Y es igual a M Y de X más B La ecuación La ecuación O la función De una recta O la ecuación De una función De una ¿Qué es M? La pendiente ¿Cómo calculo M? M A que es igual A X más B De Y Para poder determinar La inclinación De esta recta Necesito un punto aquí Y un punto acá Dos puntos Dos puntos En el plano Partesian Que corresponden A dos posiciones X1 X2 Tienen Correspondencia Con un valor Y1 Y2 Y la pendiente Se define como La diferencia El cociente O la proporción O la razón O la tasa La raíz De la diferencia En Y Entre la diferencia En X En otras palabras Y2 Y1 Entre X2 Menos X1 Y esto también Lo podemos representar Como delta Y Entre Delta X ¿Sí? Hasta ahí Y esto ¿A qué se parece? En esta gráfica Lo que tenemos Es que En las Cisas No es X Sino que es T El denominador El denominador De este cociente Es X El denominador De este cociente Es T O delta T Más ganado Ya sea delta X Aquí sea delta T Y el numerador Y el numerador Es la diferencia De las Ordenadas Que en aquel caso Es delta Y En este caso Es delta X Porque el movimiento Es sobre una Cartera línea Entonces delta X Este podría ser Nuestro eje X En el espacio Pero nuestro modelo Matemático Del fenómeno De movimiento Es bidimensional Tenemos ahí Dos modelos mentales Uno El físico real Del movimiento De lado De una Cartera recta En un sistema De referencia Lineal Unidimensional Pero el cambio De posición Está Depende De otra Dimensión El tiempo Y la pregunta Entonces ¿Hay alguna relación Entre el cambio de posición Y el cambio de tiempo? ¿Qué es lo que nos dice Cualquier función? Si esta Esta Forma De esta función Nos dice que hay una relación Entre Y Y Y X Si la función Fue así ¿Habría relación? ¿Habría una función Entre X y Y? No Aunque cambie El valor de X Y no cambia Entonces no hay Ninguna relación Entre esas dos cosas Cualquiera que sea Si Si fuera así Tampoco Tampoco A un valor de Y Sin que yo haga nada En Y Yo en X Sin que yo haga nada En X Y cambia ¿Por qué? No es porque cambie X Estará cambiando Otra cosa Entonces no hay Tampoco relación Entre esa X Y esa Y Pero cuando la forma Es cualquier otra Puede ser una mirada recta Puede ser una curva O varias curvas Entonces si hay una relación Entre esas dos cantidades Aquí lo que nos está Mostrando Esta Cráfica De esta De este sistema de referencia Es que hay una relación Entre el cambio de posición Del vehículo En el camino Y el paso Del tiempo Conforme pasa el tiempo El vehículo Cambia de posición En el espacio Se mueve ¿Cómo se mueve? Repitamos Veamos otra vez Este movimiento Pues hasta las luces De atrás Prende Cuando Ahí me choca Cuando no se prende Ahí Se está Lo prende Bien Porque entonces No me chocan Lo choca No sé Que está Ahí teniendo Porque Y eso es grande Puede ser grande Entonces ¿Cómo se movió el auto? Hacia adelante Hacia atrás En el camino Hacia arriba Hacia abajo En el pizarro Nada más hacia arriba Nada más hacia adelante Nada más hacia atrás Se movió siempre Hubo momentos En los que se detuvo Hubo momentos En los que Fue un objetivo Puedo tratar de encontrar Si hay una relación Entre el cambio De posición Y el tiempo Entonces Entre X y T En diferentes intervalos Por ejemplo Entre este punto Entre este valor de tiempo Y este valor de tiempo Lo que veo es que A este valor de tiempo Este es el tiempo cero En este tiempo Corresponde a Una posición Uno ¿Ves? ¿Puedo yo determinar Digamos Esa línea recta Imaginando que fuera Algo como esta La pendiente Esa línea recta La puedo determinar Pues si Necesito Necesito Determinar Este punto Este punto inicial Que sería Cero 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 Coma cero Donde el primer Cero es de El tiempo Y el segundo cero Es de La posición Y acá Decía No sé T1 Coma X1 Cualquiera Que se supone ¿Verdad? Entonces Eso lo puedo escribir así Como El tiempo final T1 Menos El tiempo inicial Cero Entre Porque es Que los valores De El eje horizontal Van arriba En este caso Es T Y En el denominador En el denominador Lo que tengo es No, no Es 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 ¿Se dan cuenta? Es fácil Meter la pata Pues se llama X1 Y Menos Cero Entre T1 Menos Cero ¿Y esto cuánto es igual? A X1 Linos T1 ¿Y esto qué es? ¿La velocidad? ¿Sería La No ¿O la rapidez? ¿La rapidez? Simplemente cambio de posición Y hay ahora La La Rautitud Que yo puedo determinar Con el valor de este cociente ¿Y eso qué es? Esa longitud Es la rapidez Pero ¿Qué es? En esta forma Matemática En este cociente La 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 Ahora lo que vemos es que el vehículo va cambiando en posiciones y se está moviendo, pero esta gráfica no es de la trayectoria del vehículo. ¿Se acuerdan? La trayectoria es por dónde se mueve. Es la trayectoria. Por dónde se mueve en el sistema de referencia espacial. Es la trayectoria. Es el camino, camino entre comillas, espacial. O sea, en el espacio, en el espacio donde se esté moviendo. No necesariamente entre las estrellas. Es el espacio extraterrestre, el espacio interestinal. Podría ser el espacio en un ecosistema, en un ambiente natural. El espacio en la epidermis de alguien. Le está cambiando por ahí las hormigas por encima. Entonces, descansa. Ok. Es la trayectoria. Este trastorno de la trayectoria, ¿qué es entonces? Es ahí donde tenemos que acudir al cálculo diferencial. Al cálculo diferencial. Porque lo que necesitamos es conocer el valor, no la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es la rapidez. Sino la pendiente de la recta. La pendiente de la recta es la rapidez. Esto es la pendiente. Esto es la pendiente. Un punto o instantáneo. Un punto infinitesimal. Y entonces tenemos que acudir al teorema general de la recta. A la definición de la derivada. Es la pendiente cuando la diferencia entre estos dos puntos tiende a cero. No es cero. Es decir, no es un punto. Pero sí tiende a ser un punto. Se acerca a ser un punto. La pendiente infinitesimal. Y eso es conceptualmente la derivada. Podemos decir que la pendiente de un punto, aunque la pendiente de un punto en el espacio es infinita. ¿Cuántas dinas pueden pasar por un punto en el espacio? Infinitas. Pero este es en el punto de una función. Es la pendiente en el punto en una función. Y esa es la definición de la derivada. No me lo crean. ¿Sí? Déjenme ver. Aquí es más tarde. ¿Qué son las derivadas? ¿Qué son las derivadas? Y sin más ni más, ahí está la definición de la derivada. Ya lo entendí. Ya lo entendí. Una derivada es f' de x. Es cuando f' de x es igual al límite de f de x más h en el f de x en el f de h cuando h tiende a cero. Ah, muy interesante. Clarísimo, ¿no? Ya, 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 ya puedo morir tranquilo. Si analizamos lo que es la pendiente, esta es una línea recta, y esta es una curva, y en este punto la línea recta encuentra la curva. Unas palabras, es la pendiente, es la pendiente en ese punto, en esta curva. En ese punto, en esta curva. Si cambio la localización del punto en la curva, pues entonces ahora la pendiente podría ser esa. ¿Cuál es el valor de la pendiente si la grafico? ¿Me va a dar esto a la cárcel? Entonces, mientras que una recta la pendiente instantánea es constante, no cambia, es la misma siempre. En una curva, la pendiente cambia en función del punto dentro de la curva. Y por eso, la derivada me ayuda a calcular la pendiente en cualquier punto de una función que no sea lineal. Esa fue la aportación más valiosa de Isaac Newton a la humanidad. Nos dio las herramientas para torturar a los estudiantes universitarios. Se llama cálculo diferencial. Creo que es peor que los instrumentos de tortura que le mostraron a Galileo Galilei en el juicio, o en el santo oficio. Y lo torturaban. ¿Te vamos a enseñar cálculo diferencial? No, no, me retrato. Copérnico está equivocado. Es falso. No porque el cálculo diferencial no existía. Lo inventó Newton 100 años después. No, mentira. 40 años después de la muerte de Galileo. 40, no, menos. Newton nació el año que Galileo murió. Y Newton tenía 22 años cuando inventó el cálculo. ¿Qué ya tienes? Ya te pasaste. No te preocupes yo también. No te preocupes yo también. Ok. Y bueno. Entonces, lo que nos permite es determinar entonces la tasa de cambio en funciones que no son lineales o en gráficas que no son lineales. Y eso es importante porque hemos estado, hemos estado experimentando con, por ejemplo, la caída de autentos. La caída de autentos. La caída de pelotas de él. De softball, de béisbol, de tenis, de squash, de ping pong. No. 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 No caen así. No caen así. Si acuerdan de autentos. No caen así. No caen así. No caen así. Ya puedo dar el autentos. Es más Newtonian. Es física. Los angriversos son física. ¿Sí? Alguien puede decir, ya no vuelvo a jugar al angriversos. No, lo van a jugar mejor. Van a ganar todos cuando se dan angriversos. Bien. Hemos estado, bien, observando caídas de objetos. Y, de hecho, grabaron algunas caídas de objetos. Y hubo una actividad que quedó pendiente, que tenían que hacer ustedes en un momento dado. En un rato libre, en la UAM, busquen un rato muy libre. A ver si no encuentran la visa, por favor. Yo sigo buscando, me encuentro. Un rato libre. En mi vida universitaria en la UAM. Lo que sí podemos hacer es darnos cuenta que cuando graficamos, voy a hacer aquí. Cuando finalmente tenemos un objeto que cae. Porque ya vimos que cuando caen, ¿cómo caen? Para abajo. Caen en línea recta. Y caen... Vimos que la pelota de softball tiene una masa mayor que la pelota de baseball. Y sin embargo, caen juntas. Incluso, las pelotas, estas dos son mucho más masivas que la pelota de ping pong, también caen juntas. Todos los objetos caen igual. Pero cuando medimos el cambio de posición en función del tiempo de la caída. De la caída libre. 1,2. 3,2. 3,2. No te veas, 4. 3,3. 3,4. Cuando medimos el cambio de posición. En este caso, en una forma tradicional cartesiana, tendríamos que medirlo en Y. En nuestro eje vertical. Pongámoslo así. Y además es interesante porque vamos a medir de arriba para abajo con valores positivos por cuestiones matemáticas. Si fuera un sistema cartesiano Podríamos medir un número de ratitos Pero vamos a hacerlo con valores positivos Para tener valores positivos En este análisis Nuestro sistema de referencia Para entender la caída de los objetos Es una línea recta Imaginen que detecta El origen está aquí Y la escala Va aumentando hacia abajo Uno, dos No sé, sería diez 0.1, 0.2 0.3 En esta escala Imaginemos que son décimos de metro O sea, cada diez centímetros Y vamos Con un cronómetro O con un dispositivo que nos permita medir el tiempo Podemos hacer entonces esta gráfica ¿Cuál es la rapidez de caída? ¿Cuál es la rapidez de caída? La rapidez en la caída Vamos a poner así La caída R es el índice C Sería Estaría eliminado por el cambio de posición en Y Entre el cambio de tiempo ¿Sí o no? Es la rapidez de caída Y tenemos aquí entonces una relación entre dos candidatos No es XY No es XY Vamos a decir XY pero no es XT Sería Y La posición con nuestra variable independiente ¿Cuál es? ¿Cuál es X en este sistema? ¿Cuál está abajo? El tiempo Entonces es T Y Esa es nuestra tabla De datos Empezamos en el tiempo cero La posición Cero ¿Bien? Vamos a ver en el tiempo ¿Qué tengo mis datos? En el tiempo Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 5 segundos de caída No necesitamos más 5 segundos de caída La distancia O el cambio de posición O el punto de que se encuentra La pelota ¿Qué distancia se encuentra? De la origen La pelota Si es pelota O el objeto que está cayendo En el primer segundo Ha recorrido Sistema métrico 4.9 Metros El tiempo está en segundos ¿Bien? 4.9 metros Cayó Y un segundo Cae 4.9 metros ¿Cuál es la altura Al Primer piso De este edificio? ¿Cuánto será la altura De aquí al pecho? Aquí son más o menos 2 metros Estirando mi mano Alcanzo como 2 metros Entonces quitamos 20 centímetros Como por aquí son 2 metros 3 metros Un poco más de 3 metros Más el entrepiso Más el muro Son aproximadamente Al borde De la barda Del primer piso Son prácticamente Esta distancia Casi alrededor De 5 metros Si alguien se cae de ahí ¿Cuánto tiempo Tarda en caer? Un segundo En un segundo En un segundo Se hizo como ¿En qué posición estarás Si la caída es de 2 segundos? En 2 segundos De tiempo ¿Cuánto habrá alcanzado Para recorrer? ¿Cuánto imagino? ¿Cuánto das? 8.8 metros 8.8 No se dice que hay más 9.8 4.4 son 19.6 metros en dos segundos si son 5 metros al primer piso serán otros 5 metros al segundo piso ya van 10 metros al tercer piso serán alrededor de 15 metros quiere decir que de la azotea del edificio tardarán dos segundos en caer lo que significa que si cayó de la azotea en el primer segundo ya van en el tercer piso y en el segundo segundo en un tiempo igual de un segundo llegó hasta el cero primero un piso y luego recolvió tres pisos en el mismo tiempo en otras palabras la rapidez la rapidez entre el punto cero y el primer segundo la rapidez uno es igual a 4.9 metros entre segundo la rapidez en el segundo segundo ¿de cuánto es? necesitamos la diferencia de estos puntos es un segundo ya es de 19.6 metros en el segundo en el tercer segundo la distancia ya no adivinamos mejor copiamos el dato son 44.1 metros por segundo la torre latinoamericana tiene una altura de aproximadamente 10 metros quiere decir que si alguien se cae desde arriba ha llegado casi a la mitad de la altura de la torre en 3 segundos quiere decir que si alguien lo ve caer y va con un cojinsote para que caiga ahí tiene ¿cuánto tiempo? alguien diría 3 segundos no tiene un poco más porque a los 4 segundos ha recorrido 78.4 metros y en 5 segundos la distancia recorrida es de 122.5 metros aquí dice que en menos de 5 segundos el objeto llegó al suelo en menos de 5 segundos pueden caer 100 metros si no hay ahí tenga o superbank que venga al escape si no han aprendido a volar al ver en otras palabras ¿cómo sería la gráfica? ¿sería una recta? no es una recta vayamos otra vez al libro y a la gráfica de esta de aquí en este tutorial te vas a aprender sobre la velocidad y aceleración te vas a ir en la posición de esta carrera y puedes ajustar la posición de la función de tiempo por editar esta gráfica aquí cuando estás listo press go y la carrera 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 dependiendo de la carrera y la carrera así que para la primera pregunta aquí try a set a course para que la carrera a la carrera de la carrera de la carrera en un un uniform speed so its speed isn't changing too much as it travels down the track bien esa es la gráfica del movimiento del carro como está al principio en el video correcto y va de nuevo y lo dibujamos punto entero lo que nos está pidiendo aquí es que le pongamos una trayectoria al carro y el movimiento de modo que el auto llegue hasta el final que no se queda aquí pero que además la rapidez sea uniforme que significa que la rapidez no cambie que la rapidez sea constante es decir que no tengamos esto lo que tenemos es el cociente de rapidez cambia la posición en función del tiempo va cambiando aquí no es uniforme en el caso de la caída libre la caída libre no es un movimiento uniforme entonces primera observación la caída libre no es uniforme como este movimiento de este vehículo como es es uniforme siempre que veamos que las tasas de cambio de posibilidad de tiempo o rapideces varían en ese instante podemos saber que el movimiento no es uniforme como es quien sabe pero no es uniforme no sé como será pero ya sé como no es ya es ganancia ¿cómo logramos que la rapidez sea uniforme? es decir que esto no cambie pues que la pendiente sea constante ¿cómo lo hacemos? una línea recta en este caso de la relación cambio de cambio de posición en función del tiempo voy a tratar de dibujar aquí una línea recta bueno según yo es una línea recta es más fácil en el pizarrón que en la tableta bueno imaginemos que es casi ¿no? quedó mejor esta salvo por este chico esto es casi una línea recta ¿bien? bien bien decíamos que la derivada es la pendiente de un punto de una función pasemos de ahí y a partir de ese momento la línea naranjada es la pendiente ¿cómo se ve? casi constante ahí es problema del pulso de maraquero de pizarrón ¿sí? es casi constante en este caso la pendiente la pendiente sería la derivada pero en este caso la derivada en una línea recta es constante mientras que una curva puede cambiar la pendiente es la derivada la pendiente en un punto si es constante en la recta pues es siempre el mismo y lo resumimos a n si no entonces sería la ecuación nosotra aquella de el límite de una función bla bla abajo tengo otra gráfica que también está a cerrar ¿bien? esta gráfica de abajo de qué es cuáles son las variables cuáles son las cantidades que están cambiando si es que están cambiando en las abscisas tenemos el tiempo también no cambió es el mismo pero en las ordenadas la velocidad bueno b ¿quién sabe que sea b? en función de t pongámosme r en lugar de r en función de r es la gráfica de la rapidez pero en este caso la rapidez fíjense lo voy a volver a darle go para que se vea la rapidez a partir de este chipote se mantiene constante entonces ¿qué es la rapidez? la pendiente de la de la función de esta de la recta como la pendiente no cambia entonces aquí no hubo cambio de velocidad en función del tipo o de rapidez en función del tipo se mantuvo constante si en cambio la trayectoria es como la trayectoria que teníamos hace rato más o menos vean ahora qué pasa con la gráfica de abajo ¿qué sucedió? que ahora ya no es que mantiene constante de repente aumenta de repente disminuye bueno ok voy a volver a trazar la supuesta línea recta le voy a dar go salvo el chipote ese también siempre me sale ese chipote no sé por qué ya termina y espero que me acepte esta recta y me dice que sí está bien está bien sí pasa lo que sigue bien great job with that one ok now as you're watching the car move this top graph here represents the car's position as a function of time and this bottom graph down here v of t is the derivative of the top graph but what does this bottom graph represent bien entonces la el punto la pendiente en un punto en una curva es la derivada esta gráfica es la gráfica derivada de la función de velocidad contra tiempo entonces podemos decir que podemos decir que la rapidez es la tasa de cambio entre la posición en función en tiempo es la rapidez la tasa de cambio a pesar la tasa de cambio de la posición en tiempo mientras que la velocidad y ahora sí borro esta f y dejo la b la velocidad es la pendiente en un punto en la tasa de cambio de posición respecto a tiempo es la pendiente instantánea es la derivada la derivada la velocidad es la derivada de la del cambio de posición en tiempo eso es matemáticamente hablando bueno y por qué es importante que entienda que es la derivada porque fíjense ahora en el movimiento del carro la derivada está pendiente la inclinación puede ser positiva puede ser negativa o puede ser cero fíjense en el movimiento del auto ahí avanza se detiene se regresa se detiene vuelve a avanzar se detiene y luego se regresa ahí lo que estamos viendo es hacia dónde se está moviendo la pendiente nos dice no solamente tanto el cambio de posición no solo la magnitud del cambio de posición sino hacia dónde se está moviendo entonces podemos entender de manera formal y matemática a la velocidad como la rapidez vectorial la velocidad es una cantidad vectorial mientras que la rapidez es una cantidad de escalón la rapidez siempre permite cambio de posición en función del tiempo y lo que tarda uno ¿cuánto tarda el viaje en la ciudad de México y la ciudad de Puebla? dos horas dos horas dos horas más o menos dos horas ¿cómo va? sí lo que no me dice es si voy a Puebla o vengo de Puebla pregunte ¿cuánto tarda el viaje entre la ciudad de Puebla y México? entre la ciudad de México y Puebla dos horas de ida o de vuelta es más o menos lo mismo porque la autopista no es pareja hay carreteras en México que uno tarda más hacia un destino y tarda menos en el destino de regreso porque incluso las carreteras van por caminos diferentes porque así las construyeron conocen así son los que no es mexicanos ese cambio toda vez no se optimizan recursos la carretera vieja la dejan de ida y la nueva la hacen de regreso así está la carretera a Veracruz la ida a Veracruz es horrible y peligrosísima porque es la carretera vieja mientras que el regreso es más fácil porque es la carretera nueva que está mejor trazada entonces es más fácil matarse de ida que de vuelta la velocidad es la la velocidad es la sentiente instantánea en el cambio de posición y por lo tanto es la derivada de el cambio de posición en decisión así lo calculamos y además nos dice hacia dónde se mueve cómo se mueve y hacia dónde se mueve la caída libre la caída libre ¿cómo es? es no constante bueno el cambio el cambio de posición es la aquí le llaman speed es rapidez lo real es al decir que la derivada es la velocidad ojo los que se han en este libro electrónico son matemáticos gente de computación no son físicos no son físicos es un error es un error conceptual físico le voy a poner speed me dice que está bien está mal el nombre pero está bien el concepto y pasamos v of t represents the car's speed so what does it mean when v of t is negative like it is over here and over here entonces corrijamos van a decir speed es velocidad porque es vectorial nos dice hacia dónde es más nos está preguntando nos está preguntando qué significa fíjense la gráfica de la es una gráfica de cambio de velocidad en función del tiempo la velocidad puede ser hacia acaso valores positivos hacia acaso valores negativos quiere decir que la velocidad puede ser positiva o la velocidad puede ser negativa o la velocidad ¿cuánto vale aquí la velocidad? cero ¿qué significa? que se detuvo que es alto se detuvo ¿cuánto vale la tensión se detuvo aquí? vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto ¿se detuvo cuando llega a esa parte? sí se detuvo luego se regresa se detiene luego avanza se detiene y luego se regresa se detiene para regresar no se puede regresar si no se detiene ¿cuánto vale la pendiente cuando se detiene? cero ¿cuál es la velocidad cuando se detiene? cero es la derivada vale cero ¿qué es la derivada? positivo negativo y cero cuando es negativo ¿qué significa? ¿cuál de esas cuatro respuesta correcta? se regresa so that it finishes at the end of the track up here but so that V of T is negative most of the time ese reto está interesante esta vez hay que tocar bien hay que poner un curso de relación que va a pasar en el tiempo una trayectoria la trayectoria es por donde se mueve es como se mueve no es la trayectoria es el curso o el avance en el tiempo de modo que el auto llegue hasta el final del camino pero que la velocidad sea negativa la mayor parte del tiempo ¿cómo lo hacemos? si tiene que llegar al destino final bueno pero no dijo que tiene que empezar desde el orígen el problema es que no lo puedo cambiar del orígen tiene que empezar aquí ahí vive y tiene que llegar a su destino tiene que llegar a la guama clase de física de la escuela que se vaya que se regrese y luego que siempre si llegó a clase vamos a ver tengo clases de física biológica ¡ay! ¡orvide la tarea! ¡ay! voy de regreso ok y luego por eso manda a clase siempre fíjense antes de salir que traen sus cosas completas bueno ya conocen la ecuación de olvidar la tarea so you'll notice now that there's a third graph down here a of t x of t represents the car's position v of t is the derivative or the car's speed and a of t down here is the second derivative of the car's position what does a of t represent? a toda función se le puede obtener de ella una derivada y de esa se obtiene una nueva función y a esa función también se le puede obtener la derivada que es el cálculo de las pendientes instantáneas esta aquí la pendiente vale cero aquí la pendiente vale cero aquí es positiva aquí es negativa y esto es la nueva de los dos en esta gráfica aquí la pendiente es positiva aquí vale cero aquí es negativa aquí vale cero o sea esta es la gráfica de las pendientes es la gráfica de la derivada de esta función esta gráfica que es veamos si aquí es la pendiente es positiva y aquí vale cero y aquí es negativa veamos aquí es positiva aquí vale cero y aquí es negativa esta gráfica que es es la derivada de esta función o se dice en el cálculo que esta es la segunda derivada de esta función es la primera derivada la segunda derivada podemos sacarla a esta a su vez la derivada de esta que sería la tercera derivada que se llaman derivadas superiores porque son la tercera derivada